La importancia que tiene este fallo de la Corte Constitucional es que como no hay un acto definitivo de cierre frente a la intención de llevar a cabo estos proyectos de piloto de fracking, pues la sentencia se convierte en el insumo principal que el Gobierno Nacional debe atender y toda su institucionalidad para garantizar esas consultas previas, libres e informadas de las comunidades que justamente en el marco de este caso lograron probar los graves impactos que ya se están presentando con el mero hecho de haberlos proyectado y que podrían presentarse por supuesto a futuro afectando el ambiente, su territorio, su cultura, la espiritualidad de estas comunidades que han vivido históricamente en estos territorios. El efecto de la sentencia de la Corte Constitucional es que a las comunidades que pueden verse gravemente afectadas por el desarrollo de los proyectos piloto de fracking se le deba realizar la consulta previa, libre e informada, una consulta que deberá realizarse bajo unos parámetros, bajo unos criterios y principios que la hagan real y efectiva. Frente a los proyectos piloto de fracking que en este momento están suspendidos, la Corte Constitucional advierte que podrían reanudarse en cualquier momento, por lo que esta sentencia contribuye a marcar un hito fundamental para que si en algún momento estos proyectos llegan siendo reactivados, cumplan con los requerimientos que corresponden, sobre todo en el marco de esa participación de las comunidades que pueden verse afectadas.